Bueno, y continuamos con esta cobertura especial terremoto en Puerto Rico a raíz de estos terremotos que se han estado reportando desde las 4 y 24 de esta mañana y que han sido seguidos por movimientos algunos similares como el que ocurrió a las 7 con 19 también de la mañana y continuamos obviamente observando imágenes de pues el resultado de estos movimientos, Mónica. Así es y vamos a pasar inmediatamente con el compañero Guillermo José Torres que todavía se encuentra en el municipio de Guayanilla. Saludos compañeras y amigos televidentes. Seguimos aquí en el municipio de Guánica. A esta hora ya los residentes pues se han tirado a la calle a comenzar a básicamente recoger o intentar mitigar lo que han sido los daños. En el caso de estas personas que estamos observando se trata de familiares de este doctor que tiene la oficina médica aquí en básicamente justo enfrente de la plaza pública del municipio de Guánica. Todo el muro que da para la calle de esta estructura colapsó. Hace un rato estaban sacando básicamente los equipos, computadoras, diferentes cosas que tenían en el interior de la oficina que ahora ha quedado básicamente expuesto. Esto colapsó en el lado de la calle pero también para la parte posterior donde está el estacionamiento de esta estructura. Si seguimos por esta misma calle y nos movemos un poco más adelante hay otra residencia que también colapsó, que también colapsó. Debo decir que son imágenes impresionantes las que se observan aquí. Los vecinos nos comentan que afortunadamente pues no hay personas que hayan resultado heridas pero independientemente las imágenes no dejan de ser impresionantes como les indiqué. Estamos observando esta casa, la número 43 de esta calle que también colapsó en su totalidad. Esta residencia según nos comentan los vecinos fue una de las más afectadas por lo menos en esta zona del casco urbano que sí nos indican que la cantidad de residencias afectadas en este municipio son decenas las casas que se han visto afectadas aquí. De hecho el alcalde se ha pronunciado al respecto confirmando que aunque afortunadamente no hay personas muertas ni heridos si han habido daños graves a la estructura, a la infraestructura de este municipio. Al menos unas 50 casas destruidas y otras 100 en peligro de colapso en caso de que se dé otro movimiento, otro terremoto como el que se dio en horas de la mañana. Así que el alcalde también se expresó y se manifestó preocupado con lo que es la salud emocional de los residentes de este municipio luego de como han visto lo que ha quedado en gran parte de las residencias y el susto que han pasado. Y esto ha sido una cuestión de días. Hay que recordar que el día de ayer también aquí los residentes pues sintieron los efectos de estos temblores y hoy en la madrugada pues despertaron con esta lamentable situación. Hemos notado que el movimiento de personas en la calle sí ha aumentado gran cantidad de personas que salen mayormente curiosos a tomar fotos o a ver simplemente qué ocurrió en su municipio. Hemos visto los transformadores en muchos de los postes de este municipio que han caído al piso. De hecho, la Casa Alcaldía sufrió unos daños leves en lo que es básicamente su fachada. Pero sí, en esta vía vamos a movernos un poco más adelante para ver porque nos han indicado que hay otros daños después unas cuantas calles más abajo que es una de las principales calles comerciales de esta zona. Así que definitivamente aquí en Guánica, como les comenté, al menos unas 50 casas que fueron gravemente afectadas, otras unas que colapsaron, algunas que están en peligro de colapso en caso de que se dé otro temblor o otro terremoto. Como las secuelas que se están dando, las réplicas que se están dando luego del terremoto de esta mañana, como les indicamos hace un rato atrás, mientras estábamos en la escuela intermedia que colapsó aquí en este municipio, continuaba el movimiento. De hecho, escuchábamos cómo se movía lo que queda de la estructura de ese plantel, que es solamente uno de los problemas que va a enfrentar el municipio de Guánica tan pronto comiencen las clases la semana que viene. Pero como les indicamos, son múltiples las residencias aquí en el casco urbano que han colapsado. Muchas estructuras de muchos años. La escuela donde estábamos era de 1967. Esta oficina médica que se encuentra aquí, podemos notar que es una estructura de mucho tiempo. Esta residencia no tenemos una fecha exacta, pero independientemente, aquí la destrucción es total. Esto es una familia que pierde su hogar y tendría que buscar alguna alternativa. Algunos de los vecinos nos comentaban que ellos ya, por miedo, luego de los movimientos del día de ayer, optaron por salir de la residencia. Y afortunadamente, por lo que estamos observando ahora, fue una buena decisión. Nos ponemos por aquí, tenemos... Tenemos que esto tal vez no debería estar en el piso. La bandera de Puerto Rico que ubicaban en su casa, ahora lamentablemente, pues, ha sido víctima de lo que han sido los daños luego de este terremoto. Así que, decenas de personas en las calles del municipio de Huánica que se han movido, como les indiqué, algunos para recoger, pero principalmente para, pues, ver lo que pasó. Las autoridades continúan con su recomendación de que si usted no tiene que salir de su casa, pues, se quede en un lugar seguro, dado que las réplicas de este movimiento sísmico que se dio en horas de la mañana fue uno... Las réplicas continúan y las personas, pues, deberían permanecer seguras y en sus residencias. Vamos a movernos a ver si conseguimos algunos residentes de aquí del municipio que nos cuenten un poco sobre lo que fue esa experiencia. Podemos ver que hay gente, como les indiqué, hay adultos y menores que han salido a la calle. Esto es una oficina, esto es un dentista. En el caso de esta residencia, de esta oficina, allá. Le pregunto, ¿ustedes son de la oficina médica? Y ustedes ahora mismo están sacando básicamente todo lo que pueden para entonces guardarlo allá. Sí. Sí, pero la estructura está muy dañada, así que ya cerramos. Esta estructura, ¿ustedes tienen idea de cuánto tiempo tiene? ¿De qué año es? Pues, ¿resistió el terremoto del 102 o...? O sea, ¿resistió un terremoto hace ya más de 100 años y ahora es que entonces colapsa? ¿Ustedes residen aquí en el municipio de Huánica? No. ¿No? ¿Son familiares de la persona que es propietaria de esta oficina? Sí, el dueño, sí. Muy bien. ¿Y ustedes entonces donde residían sintieron los efectos de este movimiento? Sí, en Hormigueros. ¿En Hormigueros? ¿Y su casa sufrió daño? No. Ayer vinimos y esta no había sufrido daños tampoco. ¿Y grietas ante los movimientos de ayer? Ayer no. Bueno, ¿y qué le dicen los vecinos de esta zona sobre lo que fue el movimiento ya esta mañana? Fue demasiado fuerte. Que fue demasiado fuerte. Muchas propiedades, no solo estas de aquí, sino de más adentro. Bueno, de allá también. Quedó desbarazada. Que fue la que colapsó, sí. Colapsaron, o sea que sí, estuvo bastante fuerte. Yo soy mexicana y te puedo decir que los temblores que hemos sentido en México, que destruí en media ciudad, pero esto estuvo fuerte, sí. Bueno, le agradezco y mucha suerte. Y para que le diga que el doctor Rontara va a estar trabajando ahí con el dentista. No va a detener su trabajo, muy bien. Bueno, gracias por estar con nosotros en Noticentro. Así que como escucharon, a pesar de la situación que están enfrentando en estos momentos, pues ya tienen algún plan de contingencia para seguir trabajando. Pero vamos a mostrarles más de cerca cómo quedó esta oficina médica. Este es el muro que da para la plaza, este es el muro que da para la plaza pública. Esto es lo que colapsó de esta oficina. Como pueden ver, lo que quedan son los paneles, la insulación, todo lo que está adentro. Pero han tenido que sacar todo el equipo, computadoras y todos los muebles que han podido para entonces guardarlos en algún otro lugar. Vemos que hay personas aquí en la plaza. Saludos, ¿cómo están? ¿Cómo está usted? Saludos. ¿Cuál es su nombre, caballero? Jaime Luis Mercado Santiago. Residente de aquí. De el barrio La Luna. En el barrio La Luna hay fotos en las redes sociales que podemos observar que hay varias casas que fueron afectadas. ¿Usted la ve? Bastante hay. Más de 25. 25 residencias. Sí. ¿Las familias de esas casas se habían movido a los refugios como se les había exhortado o se quedaron allí? Se quedaron afuera. O sea, salían. Salieron afuera todos. O sea, no hubo ningún herido, ninguna persona afectada en esa parte. No, estaban todos afuera porque ayer mismo hubo otro, pero fue 4.8. Pero le sirvió para prevenir y salir antes. Pero algunas personas están allá afuera y dejaron los cajos dentro de las marquesinas y tres plantas se cayeron al piso. Una encima de la otra y entonces colapsaron encima del carro. Sí. Vamos a preguntar por acá a otra de las personas que están aquí en la plaza. Saludos, caballeros. Ellos son de aquí. ¿Cómo está usted? ¿Cuál es su nombre? José Quiñones, Joderí. José Quiñones, en su residencia. ¿Cómo fue su experiencia esta madrugada? Chacho, yo eso fue demasiado porque hasta me corté las piernas porque todo se me cayó. Se cayó la pared también de los apartamentos, de abajo y está todo estillado. Y para mí esto yo nunca había visto una cosa así tan terrible. Hay muchas personas que después de la experiencia del día de ayer, entonces optaron por salir de su residencia. ¿Usted vio más o menos esa actitud en su comunidad? Sí, sí, eso es así. Que ya lo habían dicho por las noticias, que se prepararan porque había más tegemotos. Y después primero avisaron por la madrugada que había un tsunami, pero después dijeron que no. No, no, quitaron alerta. Y yo pues, yo digo, pues, esto va a seguir en verdad porque ahora mismo me hizo uno. Eso también se está cayendo también. Esa es la casa alcaldía que también sufrió daño. Sí, y se está estillando y cada vez se sigue estillando y estillando hasta que se caigan porque eso es lo que puede pasar. ¿Usted tiene familiares que se han movido a los refugios? No, tengo a mi mamá que tiene casi 80 años y mi hermano que está incapacitado. ¿Y su mamá cómo está y su hermano? Están un poco... ¿Asustados? Asustados y por lo que, todo lo que perdieron de adentro porque todo se cayó, todo, todo, todo se cayó, todo, todo de adentro. Pero están vivos que es lo más importante. Es lo más importante que estemos vivos. Bueno, agradecido por que esté con nosotros aquí en Noticentro. Amigo, un vecino me dijo ahí que fuera a la Oasis, a la cancha de Béxica, que hay mucha gente ahí. Se han movido, hay personas que se han movido y han optado por estar en lugares abiertos para sentirse más seguros, eso lo hemos visto. Están en los parques de pelotas, como campi. Están poniendo torlos, hemos visto, y es correcto lo que nos dice el caballero, hay familias enteras que se han movido a los lugares abiertos con sus torlos o con carpas buscando protección y estar fuera de las estructuras. Así que esa es la información que tenemos.